Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Quién sucederá a Nicolás Maduro? Nicolás Maduro inició el año 2024 con una entrevista concedida al complaciente periodista español Ignacio Ramonet, que dejó por sentado que este es un año de elecciones presidenciales en Venezuela que ensanchará aún más una brecha peligrosa a lo interno de la composición del poder, cuando afirmó que es muy pronto para asegurar si él será el candidato de la aturdida, desprestigiada y mal llamada revolución bolivariana del siglo XXI. Con Perth Cass, Audacia estableció la no dependencia a Diosdado Cabello para la toma de decisiones inherentes al liderazgo del poder político en el país, relegándolo continuamente a ser el número dos, por lo menos en el imaginario colectivo, porque en realidad existen muchos factores por encima de él a la hora de determinar los espacios. Hoy Diosdado Cabello está totalmente reducido a la conducción de un pésimo programa de televisión, aspecto que desde hace mucho han medido los ostentadores del poder político, económico y más aún los que equilibran el bloque militar en la FANB. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Y bueno, hoy estamos arrancando nuestro primer programa del año 2024. Y continuamos a la espera de que se conecte nuestro buen amigo Elías Santana, un importante activista comunitario de larga trayectoria en nuestro país, quien es, como hemos dicho, nuestro primer invitado en este programa del año 2024. Bueno, seguramente él está celebrando todavía el triunfo de los Tiburones de la Guaira. Ayer, la segunda victoria consecutiva sobre los Leones del Caracas, y quienes se mantienen invictos los Tiburones, pues en esta parte ya del Raul Robbins de la pelota venezolana. Así que bueno, vamos a esperar que se conecte nuestro amigo Elías. Lo estamos llamando. No sé qué pasó con él porque me dijo que estaba haciendo café. Estaba haciendo café. Y bueno, no se conecta. Pero bueno, en todo caso, vamos a darle el lapso de esperas necesario. Mientras tanto, bueno, vamos a ir leyendo por aquí algunos mensajes. Juan Carlos Luis, que nos desea saludos y bendiciones para Venezuela y el mundo entero que se necesita. También nos saluda por acá Gilberto Romero. Saludos desde Lechería. Bueno, Elías Santana me está diciendo que le envíe el vínculo por WhatsApp. Debe abrirlo por correo, Elías. Porque es la manera. No, tenemos que abrirlo por correo. Por el correo. Por el correo. Por el correo, sí. Por allí es que se envía el enlace. Por eso quería chequear temprano. Bueno, saludos también desde San Juan de los Morros, Orlando Di Berardino. Por aquí dice Claudio Roja, ¿cómo se come eso? Ventea de socialismo. Eso es puro caca. Ya estamos desterrados de esa plaga, etcétera. Bueno. Emanuel Lameda, feliz año, Vladimir. Feliz año. Buenos días, feliz año. Por aquí también nos saluda Vladimir Torres, las paredes. Saludos, tocayo. Y nos saluda por aquí desde Santo Més Estado portuguesa, José Real. ¿Cómo están las cosas en portuguesa? Estamos en Suátegui, perdón. Estamos en Suátegui de la Paja Petrolífera. Bien. Ahora sí, ya está aquí nuestro amigo Elías Santana. Oye, ¿cómo estás, Elías? ¿Cómo te va? No te escucho, no te escucho. No se te oye. Tenemos un problema de audio. Sube el volumen. Muy buenos días, Vladimir. Feliz año 2024. Bueno, vale, caramba. Estoy diciéndole yo a los amigos que nos acompañan que seguramente me trasnocheaste celebrando las dos victorias. La guayra sobre los leones del Caracas. Este será el año de los tiburones. Bueno, como el béisbol, como el béisbol más allá de la existencia de los leones del Caracas, debo corregirte y decirte que son cinco victorias, que estamos invictos de cinco juegos, cinco ganados. Bueno, lo que pasa es que los leones del Caracas son los leones del Caracas y realmente deseo mucho éxito en este año. Ojalá, si no son los leones, pues que sean los tiburones para que se configure esa victoria que tanto esperan los fanáticos de la guayra, ¿no? Sí, señor. Porque los fanáticos de la guayra son sobre todo optimistas, ¿no? De hecho, se señala que cuando alguien va a buscar trabajo y coloca que es de los tiburones de la guayra en su currículum, pues se lo da por optimista. Bueno, de verdad que te deseo también un buen año, Elías. Mucho afecto, mucho respeto por tu trabajo de todos estos años, ¿verdad? Y precisamente queríamos comenzar este año el programa conversando con un activista ciudadano como tú. A propósito de este complicado año 2024 en lo político, porque es un año que va a ser muy complicado, también tiene muchas variantes en el sistema económico, muchas expectativas. Pero muy pocas veces le damos la palabra realmente al ciudadano, a los ciudadanos. O sea, vemos mucho la política desde la perspectiva de los partidos, de los liderazgos, ¿verdad? Desde la perspectiva del poder o de la oposición, ¿verdad? Desde lo bien, la nueva oposición. Pero pocas veces le damos la palabra a los ciudadanos. Si a los perros nunca le damos la palabra, por ahí estoy contando. Así que bueno. Mi disculpa, mi disculpa a tu público. Estoy aquí en la plataforma y bueno, están mis dos compañeros, mis dos perros, ¿no? Así es. Están inquietos porque ellos tienen un detector anticaraquista. Entonces te están saludando. Ah, bueno, dale mucho cariño. Bueno, Elías, entonces fíjate. Sí. Bueno, ¿qué esperan los ciudadanos este 2024? ¿Cuál va a ser o cuál debería ser la actitud ciudadana de los ciudadanos, pues, del común de los venezolanos frente a lo que nos espera este año? Sí, Vladimir, me parece estupendo que iniciemos desde esa perspectiva. Yo quería recordar que los cambios más importantes que están ocurriendo en la sociedad venezolana en este momento no son un mérito particular del Ejecutivo Nacional o no son un logro de la oposición, que son los sectores, pues, en pugna, sino que los cambios que tienen que ver con la cotidianidad, con la vida, los logros de la sociedad tienen que ver con el empuje de una ciudadanía que dijo Bueno, esta es la situación, todas las encuestas, mira, las de Seija, las de Luis Vicente León, las de Jesús Seguía, las de Ricardo Ríos, de Poder y Estrategia, todas las encuestas coinciden en que, sí, ciertamente hay dos polos en el país, pero una inmensa mayoría somos un 70% de las personas que no nos sentimos representados políticamente y que tenemos frente a nosotros el reto de la existencia cotidiana de nuestras familias, de los nietos, de las diferentes iniciativas de la sobrevivencia, incluso cotidiana, cuando tienes un problema de salud, cuando tienes una filtración en tu edificio. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha reaccionado el venezolano? Creo que eso hay que llamar la atención y hay que reivindicarlo de una forma especial, particular. Fíjate tú, que el empuje para resolver su vida es lo que está haciendo que no haya una conmoción social en Venezuela, porque las condiciones son durísimas cuando hablamos del Producto Interno Bruto, cuando hablamos del salario mínimo de la población, cuando hablamos de cómo pierde poder adquisitivo el dólar en la sociedad venezolana y ni hablar del proceso inflacionario. ¿Cómo ha sobrevivido la población? Pero más que ha sobrevivido, yo diría, yo reivindico que la población se sobrepone, que va mucho más allá de la sobrevivencia. Eso lo vemos en el mundo del emprendimiento pequeño, grande, mediano, de las grandes empresas, gente que está regresando, gente que se trae su capital, que lo invierte aquí, que inventa cosas para sobrevivir, para sobreponerse. Y fíjate tú, con miles de miles de decisiones cotidianas van transformando a la sociedad. Voy a poner dos ejemplos. El Bolívar, bueno, desaparecido, empobrecido a los venezolanos, 14-0 se le ha quitado a la moneda nacional. ¿Qué hizo la población? Impuso la dolarización. ¿La dolarización, Vladimir, es acaso una decisión del Ejecutivo? ¿Hubo modificación en las normativas oficiales? Básicamente no. Algunos elementos que para permitir ese caudal de decisiones cotidianas. La gente empezó a utilizar el dólar y entonces de una u otra manera la economía se enrumbó. Teníamos una referencia, teníamos cómo preservar el valor de los ingresos que teníamos y ese logro del vivir. Y fíjate tú que el Ejecutivo ha sido renuente a tomar las decisiones para sistematizar, para reconocer ese enorme esfuerzo de la ciudadanía. Otra cosa, en Venezuela ciertamente no hay crédito. Y el planteamiento desde hace dos o tres años del sector privado y desde las organizaciones ciudadanas es que queremos crédito. En el caso de los condominios hay un lema y todo, queremos crédito para condominios. Y no había la perspectiva del crédito. La banca, mientras que el Ejecutivo mantenga el encaje legal en las condiciones actuales para la banca, es bastante difícil. Entonces surge una cosa, un fenómeno como Cachea. Unos empresarios, unos emprendedores que se inventan una manera de dar el crédito a la ciudadanía venezolana, de ir confiando en la gente según tu cumplimiento del pago cada 15 días o cada mes y va aumentando tu volumen de crédito. Por cierto, ellos van acumulando una data que sería de sumo interés después para el sector francario, sector financiero, para quienes se arriesguen. Entonces, dos logros que tienen que ver con la economía no son el mérito ni de la presión y las propuestas de la oposición, ni de las decisiones o la visión que tenga el Ejecutivo Nacional sobre la economía. Entonces esto dice, mira, además, sabes, me conecté cuando hiciste contacto conmigo para esta conversación. Los cambios profundos pueden ser logrados por la ciudadanía. Tú y yo estábamos muy activos comunitariamente en los años 80, cuando se recogieron en el año 87 140 mil firmas para que dieron como resultado el que los políticos sintieran una enorme presión y comenzásemos a elegir gobernadores que antes eran designados por el presidente de la república, un dislate, una realidad totalmente antidemocrática. Y también no teníamos en Venezuela la figura de los alcaldes, sino del presidente del Consejo Municipal. Y eso se logró como producto de la presión ciudadana. Entonces yo hago la reflexión, no es posible que el ciudadano común protagonice en este año 2024, que siendo un año electoral, brinda la posibilidad de influir, la posibilidad de presionar significativamente a los actores en pugna, porque van a buscar los votos. Dada esta enorme incertidumbre de qué va a pasar con un sector, qué va a pasar con otro sector, les hace que tengan mucho interés en ganar votantes y ese ganar votantes puede significar que escuchen, que se vean obligados a ser receptivos a la voluntad, a la presión que haga la ciudadanía. Eso sí, la ciudadanía tiene que organizarse, tiene que definir qué queremos en política, en reformas políticas, qué queremos en lo social, qué decisiones queremos en materia económica hasta este momento. El día, el día, el día, me escuchas, me escuchas. Sí, te escucho perfectamente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.